El Consejo de Distrito y la Asociación de Desarrollo de San Pedro en Pérez Celedón tienen metas altas para lo que resta del año. La idea es que esta comunidad tenga un crecimiento en infraestructura. La construcción de un parque para este distrito está dentro de los objetivos. Estamos pensando en un futuro poder hacer el parque. También se han desarrollado proyectos importantes por parte de la Asociación de Desarrollo, ¿verdad? Y es un equipo de trabajo, porque la municipalidad también ha colaborado. Mi función como síndico es tratar de traer recursos al distrito. Por ejemplo, la Plaza de Deportes también es un proyecto que se dio, una larga lucha de varias asociaciones, porque no hay que ser egoísta y decir que nosotros en esa asociación fue que se logró, sí, se logró, gracias a que se nos dio la oportunidad de ejecutarlo. El síndico de San Pedro explicó a SN Sur Noticias que saben que los procesos en ocasiones son lentos, pero son proyectos que van caminando poco a poco de la mano de muchas personas, entre ellas las del Consejo de Distrito. Pero es un proceso que ha venido, aunque sea paso poquito a poco, pero se ha logrado, ¿verdad? Tenemos también proyectos muy, muy importantes a nivel de Consejo de Distrito, el asfalto del entronque entre San Pedro y la Unión. Ya ahorita, como ustedes pueden ver, sería importante también, ojalá pudieran enfocar ahí, se está terminando con el Cunitiado de la primera etapa, porque se está haciendo en dos etapas, ¿verdad? De lo que es el asfalto. Ese pedacito de camino es el que une el distrito con, hablemos, con el este, lo que es la Guaria, Fátima, la Unión. Los trabajos en infraestructura vial son importantes para estas comunidades. Esperan que este mismo año puedan culminar algunos de los más importantes. Se pretende este mismo año, si Dios quiere, ¿verdad? Con el apoyo de la Municipalidad, de la Junta Vial, del Alcalde, que se ha estado trabajando, por lo menos, pienso yo que muy bien, en equipo, que es lo importante, terminar la segunda etapa de ese camino, porque se está haciendo en dos etapas. Aparte de eso, se logró también sacar un kilómetro para Tambor, de la plaza hacia Tambor, otro kilómetro de asfalto. Y también tenemos en el portafolio de proyectos de la Junta Vial un kilómetro para lo que es la Esperanza. Los cementados también están dentro de los proyectos. Y creo que hay otro proyectito ahí que está trabajando la Alcaldía, para Nueva Santana. Pero también tenemos para el portafolio 2018, lo que es el encementado de Ciudad de la Cruz Roja. Son, creo que, 200 metros de encementado. O sea, siento que San Pedro va por buen camino, vamos paso a paso, pero va progresando. En San Pedro de Pérez Celedón trabajan al máximo por el bienestar de esta comunidad.